¡Los higos están deliciosos! ¿Qué has dicho? Que los higos están riquísimos, ya veis. Yo pensaba que me he equivocado. ¿En qué? Todo se ha ido a la mierda. ¿Qué inseguro es? Oh no, por favor, no hagas eso, no llores. Vamos, 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 vamos. No llores. ¡Vamos, dormilón! ¡Vamos, baby Ruth! ¡Vamos, dormilón! ¡Vamos, dormilón! ¡Vamos, dormilón! ¡Vamos, dormilón! ¡Vamos, dormilón! ¡Vamos, dormilón!